Yeah, yeah, Billy Muerte, yeah, B.C. Nice, yeah, yeah, esa sucia. Bandera negra, clandestino, vivo en una caja de fósforos, no conozco a mis vecinos, he decidido no pertenecer y perecer si es necesario un destino, desfavorido no lo niego, maté a mi ego cortándole el internet, la flag from trash, preso por tener, consumo lo que consumes, pero asumo el error, un terror cómico del espejo reflejándome, me dejé ganar, para volver radical, rogarse no es bacán, guess we can't. Hacen famoso al más estúpido pidiendo justicia, la vanguardia no existe, solo copian lo que es noticia, bandera negra, pantera negra, veneno en la guinda de la selva negra, lengua agria, barba negra, sin tesoro, el mundo está enfermo, todos peodos de algún modo, trabajando para un bobo, en la boca del lobo, un diente de oro forjado, por niños de Bangladesh, los mismos que gocen las Nike que quiero tener. Desclasado y descalzo, sin lugar para el reprimido, haciendo mierda al confundido, el prójimo presumido, mi nombre es el aullido, respondido con un presente, mi black flag es un secreto sin voces, mucho mejor que no lo cuente, mucho mejor que no lo cuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!